Hola 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien ñaño? ¿Todo bien? Disfrutando la fiesta San Jacinto Yo no tomo Yo no tomo Yo no tomo Hola cámara ¿Todo bien? ¿Todo bien? Allí está Un trago me estás dando Eso me vienes a dar trago Invítame a comer ¿Qué fue? ¿Por qué no me invitas a comer? ¿Por qué no me invitas a comer? ¿Por qué no me invitas a comer? Eso no me invitas ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Por qué vienes con mujeres? Si te gustan los hombres Hola Hola ¿Qué fue ñaño? ¿Todo bien? Un saludo Este más me está invitando a tomar San Jacinto de Rocafuerte Yo le digo que me invita a comer y no quiere este más Lo esperamos, lo esperamos mañana ¿Qué le parece que este más me está invitando a comer? Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí ¿Quién es usted? Habla en serio, usted está ciego No, si es mi pano es de la botica Es mi pano ¿Y quién va ñaño? ¿Y quién va ñaño? ¿Y quién va ñaño? Todo bien compañero ¿Aquí tiene la botica? ¿Aquí tiene la botica? ¿Dónde? Oye ñaño, mandame un mensaje Tú tienes mi número Mándame un mensaje para visitar Oye, te pongas espinas Ya, ya, ya Es el reto, ven Hola Oye, ¿qué te acuerdas? Vea, vea, vea Vea, vea, vea Mira lo que es de la botica ¿Qué fue ñaño? Todo bien, esta gente Oye, ¿qué le parece que este más me está invitando a tomar? Me está invitando a tomar Vamos a la prescada de San Jacinto Ya, porque ¿cuánto hay? Ya, mañana estamos allá Ahí está, vea, pero mire lo que es de la botica Mira lo que es de la botica No, no es para oír ¿Qué fue ñaño? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué fue? ¿Hola? Ahí viene, vea ¿Ya vimos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, aquí está una foto con el bebé Una foto con el bebé Aquí está mi padre La cámara, vea Ve aquí, mi hijo Se están robando a los niños, nos ve, muchachos Se están robando a los niños ¡Ey! ¡Ey! ¿Todo bien? ¡Ey! 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 ¡Ey!